Bueno, estos son los nuevos consejos Trimble Access, vamos a ver Trimble Access 2019.10 en un levantamiento GNSS, recibiendo correcciones diferenciales por internet. Trimble Access 2019.10 es el nuevo software de Trimble, compatible con estaciones totales, con GNSS, además de también ser operativo con Trimble Access X10. Trabaja en base a proyectos, fue lo que ya creamos, y en esos proyectos pueden contener múltiples trabajos. En este momento estamos configurando el sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas será UTM zona 19 sur, en el datum CIRGAS, junto con el modelo geovidal EGM08. Además, vamos a utilizar una altura de proyecto para poder calcular distancias horizontales, en vez de distancias de cuadrícula, si es que fuera necesario en los cálculos COBO. Bien, también vamos a escoger una biblioteca de características. En este caso, la biblioteca de características nos ayuda a buscar códigos de forma predeterminada a lo largo del levantamiento topográfico. Una vez que se crea el trabajo, Trimble Access nos lleva a la vista de mapa. En esta vista de mapa, al costado izquierdo, se puede acceder a todas las opciones. Antes de ir a realizar el levantamiento, vamos a revisar brevemente el estilo de levantamiento. En este caso, el estilo de levantamiento se llama Entrip. Podemos ver acá que es un levantamiento RTK, con formato de emisión CMRX en las opciones del móvil y con un vínculo de datos a través de una conexión a Internet hacia la red GNSS de Geocom. Bien, ahora vamos a medir la opción que nos lleva al estilo de levantamiento a utilizar y seguimos con Medir Puntos para seguir con Geocom Single, que sería la red GNSS Geocom. Ahí pueden ver todas las estaciones. Vamos a escoger la estación más cercana. En eso consiste este estilo de conexión por Internet a RTK. Estamos ya en la medición de puntos. Vamos a medir el punto 1 con altura de antena 2 metros. Podemos ver que estamos con 17 satélites y con precisiones acordes a un levantamiento RTK. Recordando que la base está a 3 kilómetros. Vamos a escoger solera para seguir posteriormente con los siguientes puntos a medida de que se vaya dando el levantamiento topográfico. Bien, ahí levantamos el punto 1. Vamos al siguiente punto que es el 2. Este punto también tiene código solera. O sol, cierto, lo que indica solera. Y estamos en condiciones de ya poder crear esa línea de forma automática a través de la biblioteca de características. Eso es lo que tiene ya configurado la biblioteca de características. Bien, así sucesivamente, completando una línea completa de 7 puntos en este caso. Bien, esto ya está listo para ser exportado o para poder trabajarse en Triple Business Center. Dentro de los estilos de levantamiento utilizamos Entrip. Ahora quiero mostrar en detalle qué es lo que contiene este estilo de levantamiento. Es un estilo RTK en formato de emisión CMRX con el tipo de antena R10. Medido a la base del desenganche rápido. Bien, con el rastreo de señales GNSS completo. Y también con XFIL. Bien, respecto al vínculo de datos móvil. Es una conexión a internet, como lo habíamos visto, al contacto GNSS Geocom Single. Eso significa Single Station. Significa que solamente se conecta a una sola estación de referencia. Bien, en las conexiones vamos a revisar también los contactos GNSS. Vamos a Geocom Single. Y vamos a poder ver los parámetros que definen a la red GNSS Geocom, la dirección IP y el puerto.